Precisamente lo que estábamos hablando amigos, porque lógicamente creo que hoy es un día que podemos estar satisfechos, todo el trabajo que hemos hecho de movilización nacional, todo el trabajo que están haciendo los partidos políticos, empiezan a tener resultados. La Comisión Europea, amigos, avisa a Sánchez que se mineraría la amnistía de forma independiente y objetiva. Y esto no lo esperaba el sátrapa del homoclo. Vamos a escucharlo. La Comisión mantiene su posición sobre la situación en Cataluña. Sigue siendo una cuestión interna de España, que tendrá que dirimirse según su orden constitucional. En cuanto al proyecto de ley de amnistía, la Comisión como guardián de los tratados está estudiando el texto y está en contacto con las autoridades españolas. La Comisión realizará ese estudio con detenimiento de forma independiente y objetiva para determinar su cumplimiento con nuestra legislación, los valores fundamentales y el tratado. Les puedo garantizar que la Comisión seguirá muy de cerca esta cuestión. También en el contexto de la preparación del informe de Estado de Derecho 2024. El Estado de Derecho es lo que nos une. Hoy tenemos ya las advertencias del comisario de Justicia. Atención, que para que un comisario hable que va a hablar así, haciendo una traducción y enfrentándose a un país miembro de la Unión, es bastante duro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Álex Navaja. Buenas noches, Álex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Bueno, hoy yo creo, Álex, que ha sido un día donde todo el trabajo que ha hecho la movilización nacional, en este caso los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil, el pueblo en general, los medios de comunicación que están a favor del Estado de Derecho y de la unidad nacional, hoy ha empezado a tener por lo menos una luz que ha sido ese debate en el Parlamento Europeo. Un debate donde Sánchez y la gente de Sánchez, la señora Moreno, no se ha sentido en absoluto cómoda y sobre todo luego las palabras del comisario diciendo que van a mirar con lupa la ley de amnistía, sobre todo porque puede estar vulnerando el Tratado 2 de la Unión o el Tratado 19. ¿Podría aplicarse el botón nuclear, el artículo 8 del Tratado de la Unión? Hombre, yo creo que sí. Además, fíjate, Jesús Ángel, esto no lo ha dicho solamente el comisario europeo de justicia. Es que hace unos pocos meses lo dijo el propio presidente Sánchez. O sea, es que no nos olvidemos de esto. Es que el propio Pedro Sánchez, hace unos meses, todos tenemos esas imágenes en la retina y en la memoria, dijo con esa chulería que le caracteriza a Antonio Ferreras, le dijo, Antonio, por favor, hombre, tú ya sabes que no se puede aprobar una ley de amnistía porque no hay una sola Constitución europea que la ampare, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el propio Pedro Sánchez, hace tres o cuatro meses, estaba diciendo eso. Lo mismo que está diciendo ahora el comisario europeo de justicia, que va a mirar con lupa. Bueno, yo lo de que hay indicios de inconstitucionalidad, yo creo que, en fin, lo que puede haber en todo caso es que a lo mejor hay algún indicio de constitucionalidad en alguna de las líneas o en alguna de las palabras que tiene esa ley, porque el resto es absoluta y abiertamente inconstitucional. Entonces, vuelvo a decir, es que lo que estaba diciendo Pedro Sánchez coincide, hace unos meses coincide con lo que ha dicho hoy el comisario europeo de justicia. Y lo van a mirar con lupa, porque evidentemente una ley de amnistía y luego también una ley donde se permite que los malversadores de fondos se vayan de rositas, en fin, Europa tendría que tener unas tragaderas francamente grandes para que esta ley vaya adelante. También te diré, de todas formas, que yo personalmente no espero gran cosa a Europa. Bueno, la verdad que no esperábamos nada de Europa, pero es verdad que tampoco le interesa a Europa una cuarta nación, la potencia económica que es España de la Unión Europea, que tenga una inestabilidad y que incluso se pueda romper, porque esto puede ser casi como que se extendiera por toda Europa si se produce, digamos, la ruptura del país con esta ley de amnistía, que nos llevaría directamente a referendus y a ruptura, ¿no? Bueno, es que yo, efectivamente, creo que no le interesa a nadie, pero luego además hay un factor también que a mí me parece tremendamente importante en este rompecabezas, que es la posible influencia de Rusia y de Putin que estén detrás de estar moviendo este avispero. Ayer y anteayer, en numerosos tabloides estadounidenses, se estaba hablando y ya demostrando con documentos cómo Putin podía estar detrás de estar moviendo numerosos hilos para lograr la desestabilización de España, que como tú bien dices, no es solo desestabilizar a España, es desestabilizar a un socio muy importante de la Unión Europea, porque evidentemente a Rusia le interesa una Europa debilitada. Con lo cual, es que a lo mejor, o sea, no olvidemos este punto, ¿no? ¿Qué está haciendo Rusia? Que eso se lleva tiempo hablando, pero ahora ya van apareciendo pruebas de que Rusia también está en gran medida aprovechando y financiando incluso, no olvidemos, que parece ser que incluso algunos de los hombres de Puigdemont estuvieron negociando con Rusia el envío de tropas. Es que estamos ya, es un disparate absoluto. Es decir, si esto finalmente se demuestra, no es que estemos ya hablando de alta traición, o sea, es que las personas que hubieran estado negociando con Putin y con Rusia para que hubiera, no sé, una especie de invasión o un envío de armas, vamos, estamos hablando de un delito de traición en grado sumo. Entonces, en fin, efectivamente Europa debería tener todo esto en cuenta porque no le interesa una España desestabilizada, fragmentada, fracturada, que solamente beneficia a los enemigos de España y de Europa.